Hola a todos y bienvenidos al blog de Visalma. El otro día os desempaquetaba el Indiana Jones antefeitos de Atlantis de Amiga y hoy me ha llegado este Renegade 3 de Final Charter para Anstrand CPC, recién llegadito de Inglaterra, de Imagín y ahí lo tenéis. Vamos a ver el lomo y la parte de atrás. Vamos a ver ahora si lo abrimos y desempaquetamos la cinta. El casete casi no se aprecia por su color negro. Más o menos el detalle. Aquí las instrucciones de desplegadas quedarían así. Y la carátula del juego que venía estirada al completo quedaría así, con publicidad de juegos como el Red Heap o el Lemons o el mítico Run the Gauntlet, que era de pruebas basado por lo visto en un programa de televisión que debía existir por aquella época en Inglaterra. Y esto es todo en conjunto de juego. Hasta aquí ha llegado el unboxing de Renegade 3. Tengo también Tarje Renegade y ahora me faltaría el Renegade normal para completar la trilogía de juegos. Hasta la próxima y nos vemos en el siguiente unboxing.